Ayer sobrepasamos los 500 mil muertes por coronavirus, más de medio millón de muertes en los Estados Unidos por coronavirus en un año de pandemia. Esta cifra supera el total de estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y también en las guerras de Vietnam combinadas. Anoche el presidente Joe Biden tuvo una ceremonia de recordación en la Casa Blanca, la decoraron con miles de velas y él dio la orden de que a partir de ahora, los próximos cinco días, todas las banderas en los edificios federales honden a media hasta recordando a las personas que han muerto de coronavirus en el país. Dijo el presidente Biden que lo que más tenemos que resistir es a permitir que estemos anestesiados al dolor. Dice que hay que resistir, ver estos números como una simple estadística o verlos de manera borrosa, que tenemos que recordar que cada uno de estos números representa una tragedia familiar en este país. Y todo esto está ocurriendo a pesar de un esfuerzo masivo por vacunar a la población de los Estados Unidos. Según los médicos, según los expertos, se calcula que para el primero de junio van a morir 89 mil personas más. Esto les da una idea del contagio que todavía sigue en marcha, aunque las cifras han estado bajando y de una manera significativa en las últimas semanas. Las muertes promedio en este momento que estamos viendo son de 1.900 al día, pero en algunos días en enero alcanzamos a ver 4.000 muertos al día. Estas son cifras que dan esperanza, pero también hay una gran preocupación por parte de los expertos y son las variantes, las variantes del coronavirus que pueden ser más letales, más contagiosas. Y esa es la preocupación de los expertos. Por eso le siguen pidiendo a la gente que aunque se haya vacunado, siga cuidándose y siga teniendo estas las medidas de precaución que ya con las que ya hemos aprendido a vivir en el último tiempo. Las muertes en Estados Unidos, esta cifra que realmente es vergonzosa, representa el 20% del total de las muertes en todo el mundo. En todo el mundo han muerto 2.5 millones de personas y este .5 aquí en Estados Unidos definitivamente una cifra vergonzosa para un país considerado una de las primeras potencias del mundo y sobre todo también en la medicina. Los médicos y los expertos atribuyen parte de esta disminución en contagios y en muertes al hecho de que ya hay 44 millones de estadounidenses que se han vacunado, han recibido una o las dos dosis de las vacunas Pfizer y Moderna. Y se cree que el promedio de vacunas que se están repartiendo en el país en este momento es de 1.6 millones de vacunas al día. La administración Biden pues cree que va a poder acelerar este ritmo, sobre todo ahora que viene la aprobación o que se espera la aprobación de la nueva vacuna Johnson & Johnson. Pero definitivamente una cifra preocupante, una cifra dolorosa para un país que en medio de la pandemia pues está sufriendo como el mundo entero por una grave crisis económica. Es lo que tengo por el momento, ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Se dice fácil, ¿no? Medio millón de muertos. Más de los que sufrieron los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, todas sumadas. Eso es lo que está pasando y ahora tenemos 1.900 muertos por día, es decir, un World Trade Center cada día por cuenta del coronavirus. Están bajando las cifras. ¿Hay espacio para la esperanza? Cuidado con las nuevas cepas. Cuidado con lo que puede pasar. Hay que extremar los cuidados para evitar que este enemigo silencioso siga cegando vidas en el mundo entero, donde se llega, como lo dijo Cristina Londoño, a dos y medio millones de personas muertas por el coronavirus.